Amigos, es un gran gusto presentarles la primera jornada de capacitación en el canal de YouTube de Apieta, la Asociación de Profesores y Entrenadores de Tenis de Argentina. Ya arrancamos hace un par de semanas con una charla muy interesante con Daniel Spatz y en este caso doblamos la apuesta en cuanto al tiempo, un par de horas de jornada de capacitación que creo que va a ser de gran provecho con el entrenador español Gonzalo López-Favero, quizás algunos lo conozcas por Instagram, fue un jugador muy muy importante hace algunos años, campeón de nivel challenger y también entrenador de muchos jugadores profesionales. En el último tiempo con gran preponderancia en su página de Instagram, con charlas con Tony Nadal, con jugadores españoles de renombre, con personalidades del tenis internacional y creo que la verdad esta capacitación va a ser de gran provecho a todo aquel, sobre todo a todo aquel que tenga el interés en el alto rendimiento, en la formación de juveniles, en cómo manejar los tiempos, en cómo manejar las transiciones del circuito juvenil al circuito profesional. Así que creo que es algo para que lo tengan en sus archivos, para que lo miren varias veces y sobre todo que les saquen gran provecho. Así que no olviden suscribirse al canal y no olviden mirar esta gran jornada de capacitación. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida en nombre de Apieta y del área de capacitación. Estamos muy muy contentos con esta disertación que va a hacer Gonzalo López Favero. Lo voy a presentar a Gonzalo. Gonzalo es un coach certificado de la ATP. Tiene más de 21 años como coach en competición, 11 temporadas trabajando en el ATP Tour, 16 años en la dirección y en management de academia, 5 años en la formación de coach, cualquier cosita, Gonzalo, parame si estoy equivocado en todo lo que digo. Una vida. Él tiene su academia en Barcelona y tuvo o tiene también varios jugadores de renombre, como Karen Cachanov, Albert Ramos, Julián Alonso, Adrián Menéndez, los hermanos Gavish Bavili, a los dos, y ahora nos va a hablar de toda su carrera y de esta... Nosotros les dimos que dé una charla sobre cómo es la incorporación de los juniors a profesionales y él muy bien expresó de los dos conceptos, tanto del concepto desde el coach como del jugador. Así que Gonzalo, bienvenido, muchas gracias. Sabemos que es tarde en España en este momento. Y bueno, si quieres nos podemos quedar tomando whisky. Adelante, no tengo ningún tipo de problema por la hora. Adelante, bueno, primero gracias a vosotros y a todos los asistentes y enhorabuena por la iniciativa de esta asociación. Y adelante, adelante, todos unidos, se hace más fuerza. Mientras estoy hablando, tenemos un chat aquí alrededor, los micrófonos están cerrados, tenemos un chat aquí a la izquierda. Si alguno quiere ir haciendo una pregunta, pues iré contestándola también a través del chat. Bueno, yo siempre que hablo, hablo sobre mi experiencia. No quiero sentar lo que yo he vivido en el mundo de la competición. En el mundo de la competición, pues he tenido de todo. He tenido buenos jugadores, malos jugadores, jugadores que han ido para arriba, jugadores que no han ido para arriba. Entonces, yo hablo siempre desde mi experiencia y cada uno sobre esa experiencia, pues sacará sus pequeñas conclusiones. Esto me vale, esto no me vale, porque los contextos en los que nos movemos son diferentes. Yo tengo la gran suerte de haberme desarrollado en Barcelona. Barcelona es un centro mundial de tenis. Creo que hay pocos en el mundo. Considero que Buenos Aires también es uno de ellos, por la gran cantidad de jugadores que han llegado al profesionalismo. Florida puede ser otro. Hay muy poquitos en el mundo que reúnen estas condiciones. Y para mí ha sido esa la mejor universidad. Yo la verdad es que no tengo muchas titulaciones de tenis o casi ninguna. Todo lo que he aprendido ha sido haciendo camino. Haciendo camino y viviendo en Barcelona. Y viendo a los chicos subir, crecer con todos ellos. Yo conozco a todos prácticamente desde... Yo soy de la generación posterior a Emilio Sánchez y anterior a todo el boom del tenis de español de los años 2000. Y bueno, esa ha sido mi formación. Entonces, todos nosotros entrenamos y todos queremos que los chicos lleguen al profesionalismo. Entonces, me gustaría hablar un poquito del contexto en que se tiene que mover un jugador para poder conseguir ese sueño. Y un poquito de los tramos que se han de cumplir para poder llegar a ese estatus. El otro día hice una charla para Bolivia. No sé si hay algunos entrenadores aquí que también asistieron. Creo que sí, Marcelo. Me parece que hay alguno que sí. Hola, Gonzalo. ¿Qué tal? Pero bueno, un poco sobre eso. Entonces, vamos a ir un poco para atrás. En vez de empezar desde la niñez hacia adelante, vamos a ir desde el punto final hacia atrás. Entonces, vosotros pensar que históricamente, igual que ahora, un chico entra en el top 100 a la edad de 23 años. A diferencia estadísticamente, a no ser que seas un crack de los cracks que con 18 o 19 estar ganando los grandes slums, dejemos esos superdotados, esos extraterrestres aparte, cojamos carreras estándares. Entonces, un chico entra en el profesionalismo a los 23. La diferencia con otras épocas y ahora no es la edad que entras a los 100. Es que a lo mejor ahora alcanzas el máximo nivel más tarde. Pero el momento de entrar en el top 100 es 23. Para entrar en el top 100 en 23, tú a los 18 años ya has de ser un jugador muy, muy solvente. Muy, muy solvente. Para afrontar ese último tramo de 5 años. A los 18 años siendo un jugador muy, muy, muy solvente, muy solvente significa que tú ya no estás perdiendo en futuros en cualificación. O sea, toda la gente que entra en el GATCP Tour con 18 años son gente que en los 10.000 van hacia adelante. Incluso en los Challengers pueden hacer alguna cosa. Para llegar a ese nivel, para llegar en la pole position del profesionalismo muy adelantado, tú en la franja de 14 a 18 es cuando verdaderamente hay un salto de nivel muy grande. Es el tramo más importante para mí en el aumento de nivel de un jugador. Y ahí es el tramo donde muchos chicos se pierden. Porque no alcanzan un nivel óptimo a los 18 años. Llegan con un nivel muy bajo. Por eso dicen, es que el cambio de junior a profesional es duro. Bueno, es duro si no estás preparado. Si estás preparado, no es tan duro. Porque digo humildemente, yo soy jugador de tenis también, estuve en 160. El nivel de futuro es bajo. Es un nivel bajo. En las cualificaciones es bajo. Son chavales muy inestables, con un error no forzado muy alto, muy poca gestión emocional, sin recursos técnicos, en general físicamente normales. Entonces, un chaval con 18 años solvente, ese nivel lo pasa bastante rápido. Yo los chicos de, por ejemplo, Albert Ramos, Joao Sousa, Cachano, Don Skoy, tú que estén 150, pero ya estaban 500. Ya habían pasado todo ese tramo previo del profesionalismo. Entonces, el tramo de 14 a 18 es súper importante y ahí es donde se pierden la mayoría de chavales. La pregunta es ¿por qué se pierden la mayoría de chavales ahí? Se pierden, en mi opinión, la mayoría de chavales porque el tramo de 8 a 14 los quemamos. Llegan los chavales totalmente quemados ya a los 14 años. Llegan sin fuerza mental, llegan lesionados. Yo no puedo tener a los 14 años un niño que he cuidado por las lesiones. No puedo tenerlo. O sea, si un niño llega lesionado a los 14 o con lesiones, es que algo se ha hecho. Entonces, yo he activado mentalmente fuerte para afrontar esos cuatro años de formación muy importante y necesito un tío físicamente perfecto para no tener que parar los entrenamientos. Yo tengo que darle dureza a ese entrenamiento. ¿Qué pasa hasta los 14 años? Los niños ya los tenemos desde los 5 o 6 años. Inconscientemente, bajo, hacemos conscientemente, podemos hablar igual es la cultura en la que nos movemos ahora. Inconscientemente ya les metemos una presión de una técnica extrema, qué bien juega este chaval, tiene que aprender de todo, 5, 6, 7, 8 años ya los metemos en competición, este chaval puede jugar bien, ten cuidado que no se lesione porque en el futuro no podrá jugar, ya empezamos a ensuciar a todo ese chaval. El padre se cree que tenga un campeón, 12 años más presión de torneos, claro, llegas a los 14 años y si te pones a pensar, el niño lleva 8 años de profesionalismo ya. Está totalmente quemado. Lleva 8 años de profesionalismo con un cerebro no formado y no está formado como persona y en esos tramos jóvenes no está formado físicamente y para mí, esto es una opinión personal, le estamos haciendo tener una técnica demasiado extrema, no digo mal, demasiado extrema para cuerpos no formados. Con lo cual, llegan los 14 años, tenemos dolores de espalda con 14 años, tenemos ya que hacer ejercicios de corrección, ejercicios de, ¿qué se llaman ahora? de prevención, cuando yo ahí lo necesito en plenitud de facultades físicas y técnicas. Entonces, está el miedo de decir, si el chico con 8, 9, 10, no juega bien, no va a poder ser profesional. Eso es una falacia, eso es una información totalmente errónea, eso es mentira. Yo he visto muchos chicos muy, 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 muy normalitos en edades tempranas, pero que han cogido de 14 a 18 y han hecho así, boom, para arriba. ¿Por qué? Porque no están quemados, están totalmente motivados y rápidamente cogen el nivel. Aunque no tengan un físico extremo, aunque no tengan un físico muy bien formado, aunque no sean muy, aunque no estén muy bien coordinados, aunque su técnica todavía no esté muy desarrollada, pero de 14 a 18 todavía es una esponja. Entonces, esto es un poco el discurso, el discurso en los tramos de las edades y lo que estamos haciendo mal y creo que todos coincidiremos, o al menos todos tenemos casos, todos entrenamos a chicos, que los chicos llegan a los 14 años y la verdad es que son un poco desastres emocionalmente. Gonzalo, pregunta, perdón, lo que vos acabas de expresar que los chicos ya llegan quemados a cierta edad, con desgaste, con ejercicios para prevenir, preventivos, o lo ves en todos los lados del mundo o solamente en España, porque acá también está pasando esto. Es un problema global. Es un problema global. Es un problema global porque queremos ir demasiado rápido. Demasiado rápidos. ¿Por qué queremos ir demasiado rápidos? Queremos ir demasiado rápidos porque se está dando una información al tenis errónea. Todo esto, para mí, en mi opinión, viene del mundo anglosajón. Nosotros, yo considero que España y Argentina somos dos países primos hermanos, sino casi gemelos en tenísticamente hablando. Nos hemos desarrollado bajo las mismas condiciones que son poco dinero y mucha vida en el club. Mucha vida en el club. Y los chavales, pues en nuestra época, cogían y jugaban a tenis. No entrenaban a tenis, jugaban a tenis. Que es diferente jugar a tenis que entrenar a tenis. Es diferente. Entonces, tú llegas a los 12 años, a lo mejor todavía técnicamente no estás muy formado, pero tú ya tienes unas habilidades cognitivas y unas habilidades psicomotrices que te van a permitir desarrollarte muy rápido. Pero claro, a los 12 años te has pasado mil horas jugando contra el frontón, te has pasado mil horas jugando con tu padre, mil horas jugando con tus amigos y una o dos horitas en la escuela de tenis. Esa para mí esa cultura se ha perdido. Entonces, hoy los chicos es todo súper profesional, todo. Con casos para mí extremos y absurdos en el sentido de empezar a hacer dietas a un niño de 10 años. Pero ¿en qué cabeza cada niño de 10 años ya con dieta? Se está profesionalizando en exceso. Y si nos fijamos, yo esto no sé si pasa en Argentina, pero en España la cantidad de chicos que dejan de jugar con 10 y 6 años es muy grande. Bueno, acá en Argentina está pasando exactamente lo mismo. Para mí, lo que vos acabas de decir es que los chicos empezaban en el club y vivían en el club antes de ser directamente jugadores de entrenamiento. Eso pasa en las grandes ciudades acá. En las ciudades más pequeñas o alejadas de las grandes ciudades volvió un poco más la vida del club. Acá tenemos muchos profes que son del interior del país y creo que están teniendo esa vivencia donde los chicos ya están viviendo más el club. Vale. Creo que es así. No sé, profes que viven en el interior del país, ¿ustedes no ven qué puede pasar eso? Que ya los chicos vuelven más al club, están más tiempo en el club. Pues eso es buenísimo. Eso es lo que tiene que ser. Eso es lo que tiene que ser. Ir poniéndolo en el chat. Abrilo. Antes los chicos estaban muchísimo más tiempo en el club, estaban de 6 a 8 horas y hoy también nos está pasando como en las grandes ciudades. Yo vivo en una ciudad de 100.000 habitantes, pero hoy los chicos no están la cantidad de horas que estaban antes. Entonces, todo eso que dice muy bien Gonzalo, o sea, de poder jugar con el amigo, tomar la clase, ir a otra cancha que esté en clase, buscarse un amigo para pelotear, buscarse un adulto que lo pelotee, o sea, toda esa variedad que teníamos antes, hoy en una ciudad como Venado Tuerto ya nos está costando. Yo no digo, yo no estoy intentando comparar épocas ni decir que la mía fue mejor o la hora es peor o no. Lo que quiero decir es que este contexto es contra producente para intentar ser tenista. Produce una menor formación, unas condiciones peores para ser tenista, repercuten más en la mente negativamente y repercuten más físicamente negativamente para ser tenista. Eso en cuanto un poco a los tramos de edad hasta el profesionalismo. en cuanto a los torneos creo que se intentan hacer campeones desde muy pequeñitos. Hoy en día el único jugador que intenta ser profesional es el campeón, el campeón de algo. Los demás jugadores parecen ser que no pueden ser profesionales o como si fuesen retrasados en el proceso. Entonces este contexto lo que hace es que solo se intenten dedicar los mejores de los mejores. Cuando todos sabemos aquí sois argentinos en una tradición tenística espectacular con muchísimos jugadores que han entrado en la ATP seguramente todos conoceréis jugadores que han entrado en la ATP sin ser los mejores sin ser los mejores en sus categorías o ser chicos normales. Creo que de 14 a 18 han hecho un trabajo espectacular y de 18 a 23 han seguido ese trabajo espectacular. Entonces hoy en día ese contexto hace que menos jugadores quieran ser profesionales. Primero eso y segundo el encarezamiento se dice el tenis cuesta mucho dinero se está haciendo creer al tenis a la gente que hoy el tenis cuesta mucho dinero cuando en primera época costaba igual o más porque yo no tenía hoteles low cost yo no tenía aviones low cost y yo no ganaba 10.000 dólares en primera de un gran slam en la quali yo ganaba 1.500 entonces se ha hecho creer que el tenis es muy caro porque se ha hecho creer que todo el mundo ha de jugar el circuito junior mundial y todo el mundo ha de jugar el circuito sub 16 mundial cuando un jugador él te va marcando el horizonte si tú no ganas en Buenos Aires tú no te expandes a Argentina si tú no ganas Argentina tú no te expandes a Buenos Aires si tú no ganas en Argentina tú no te expandes a Sudamérica tú vas expandiendo tu horizonte a medida que vas ganando hoy en día el horizonte ya parte de un nivel global entonces eso encarece muchísimo pero claro coges un chaval que no gana en Buenos Aires y lo haces jugar a nivel global no va a ganar tampoco por mucha denominación ITF sub 18 o ITF sub 16 que haya los problemas son los mismos entonces no sé si me explico si me seguís todo este cóctel todo este cóctel es contraproducente para que los chicos inicien una carrera profesional y luego el último tema en el profesionalismo que creo que se olvida y creo que es el gran caballo de batalla es nosotros enseñamos a los jugadores a jugar al tenis pero creo que enseñamos poco la profesión de ser tenista ser tenista ser tenista es pasar horas en un club ser tenista es un estilo de vida es una forma de vivir cuando hoy los chicos el tenis es una actividad más de su vida y el ser tenista en el plano mental para mí lo más importante del plano mental es como convences a un chico para que todas las decisiones que hace durante todo el día y cuando digo todo el día hablo de 24 horas se basan en dos premisas va bien para mi tenis o va mal para mi tenis si tú consigues que un chaval todo su día se rija bajo esas dos premisas es tenista y cuando un chaval es tenista ya le sale la concentración ya le sale el esfuerzo ya le sale la fuerza interior a las adversidades ya le sale el poder de adaptación ya le sale la motivación ya le sale todos esos valores que hoy carecen y se los quiere dar un psicólogo o un mental coach ¿no ves? entonces hay que enseñar a los chicos a ser tenista en el amplio vas a pasar mucho tiempo fuera de casa no vas a tener amigos en tu casa tus amigos son gente que está en el circuito vas a tener que estudiar en sitios libres por club vas a tener que pasar muchas horas en un club esperando partidos vas a tener que entrenar cuando estás cansado vas a tener que tener una tolerancia al dolor porque el deporte es dolor otra mala información de hoy en día es que queremos que los chicos no sientan dolor y eso es prácticamente imposible el deporte de alta competición es dolor punto quien no lo quiera aceptar que no juegue al tenis ni haga deporte de alta competición no puede ser que los niños al mínimo dolor ya paren ¿cómo queremos que sea un gladiador? ¿cómo queremos que el niño con 23 sea un gladiador si lo tratamos como una princesa? ¿no ves? entonces el enseñar a ser tenista para mí eso es una cosa que es muy difícil de transmitir es muy difícil por las razones que sea también hay otro tema hoy en día que es el tema comercial ¿no? los entrenadores hemos perdido mucho territorio mucho 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 poder con respecto a a padres con respecto a directivos de club con respecto a preparadores físicos con respecto a mental coach con respecto al que encuerda con respecto al nutricionista cuando el entrenador es el que manda en todo este grupo yo soy el centro de este grupo no soy uno más de este grupo yo soy el que el que cataliza todo este grupo y el que coordina todo este grupo y el que y el que rige los mensajes de este grupo porque si yo estoy en la pista le digo al chaval chico me dice es que me duele un poquito el hombro de tío venga tira no pasa nada te pones hielo luego y ya veremos si mañana te duele ya veremos pero claro sale de la pista va al fisio y el fisio le dice deja de jugar dos días me está rompiendo el mensaje totalmente ¿no ves? ¿qué pasa eso? claro es que me lo está rompiendo totalmente porque a lo mejor el fisio que seguramente que sale un huevo y lo respeto enormemente él va a defender su trabajo él va a defender tener un cuerpo perfecto pero es que esto no es así esto hay dolores y te vas al ATP y si alguno por aquí ha tenido la suerte de estar en el ATP vas a un torneo vas a Roland Garros te vas al vestuario y aquello parece aquello parece Groelandia de tanto hielo que hay ¿sabes? y hielo y todos estirando que si el y todos esos deportistas si conocemos deportistas retirados todos están jodidos de algo todos claro entonces el enseñar a ser tenista entender lo que ya no tenista entender lo que es un deporte de alto nivel cualquier deporte de alto nivel por ejemplo a mí me gusta mucho la escalada libre yo la sigo la escalada libre poño los tíos tienen los dedos todos rotos tienen los callos en los pies y los tíos están ahí con dos huevos escalando ¿sabes? pues esa dureza del deporte estamos dando mensajes contradictorios a los chicos constantemente más mensajes contradictorios que estamos dando a los chicos le estamos pidiendo un poder de adaptación pero claro llega el establishment y le dice es que este es el cordaje perfecto y el chico ya con este cordaje no puedo jugar tengo que tener aquel cuando el buen jugador es el que se adapta a las condiciones no hace que las condiciones se adapten a él es el malo el malo es el que busca que todo se adapte a él el bueno es el que saca lo mejor de lo que tiene entonces claro son mensajes que estamos lanzando muy contradictorios a los chicos que los que que al final lo que le hacen es les producen miedos es que si me duele algo no puedo jugar es que si no tengo un swing como Federer no puedo ser profesional es que si no lucho como Nadal no puedo ser profesional es que si no como bien mi cuerpo no gestionará bien la energía y perderé en el tercer set es que si no me hidrato bien me voy a deshidratar es que si no llevo plantillas en los pies me puede producir una lesión de cadera es que claro hay tantos esques que es muy difícil es muy difícil formar una cabeza es muy difícil formar una cabeza y todo eso pues crea un cóctel crea un cóctel que no no nos favorece como entrenadores no proporciona los valores necesarios para afrontar una carrera profesional para afrontar una una carrera profesional yo tuve un chat un live hace tiempo con Instagram cuando estábamos encerrados en España nosotros hace un mes que ya estamos entrenando y yo dije o sea yo creo que es un buen momento de dar un paso atrás de dar un paso atrás y y y recapacitar y con los chicos con todo el mundo de tomando las cosas más tranquilos mucha docencia de padres dar la información de lo que es esto dar la información correcta de lo que es una carrera de tenis que es de 5 a 23 años o sea quedan 19 años de carrera todavía cuando un niño tenga 5 no hay que ir con prisas o sea no pasa nada si no tiene un swing perfecto lo va a conseguir en el futuro partiendo de la base de que no todo el mundo puede tener un swing de Rafa Nadal ni de Federer son súper dotados no son modelos a seguir los modelos a seguir son los Albert Ramos los Berlok los Swassman los Rotomi Robledo y dentro de esos modelos el que tiene mucho talento pues será pues Navaldián Coria Gaudio Nadal Alberto Costa Ferrero pero no podemos extrapolar esos modelos a todo el mundo no los podemos hacer y estamos extrapolando los modelos excepcionales a todo el mundo cuando no todo el mundo tiene las mismas capacidades este es un poco el contexto que veo yo de un chico en el que se mueve para ser profesional y para acabar con este discurso para mí hay dos tramos hay dos tramos muy 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 importantes dentro de 14 y 18 el más importante es de 14 a 16 de 14 a 16 tiene que haber un incremento de nivel muy alto ¿por qué? porque tú a los 14 estás jugando con niños estás jugando prácticamente con niños y a los 16 y a los 18 quieres ser muy solvente en futuros y haber pasado ya ese ese tramo a los 10 es que empezar a ser competitivo en ese tramo pero claro ese tramo ya no estás jugando con niños ya estás jugando con hombres y en dos años pasas de jugar con niños a jugar con hombres entonces ahí tiene que haber un incremento de nivel muy alto si quieres seguir en la buena senda y hay otro 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 salto de nivel para mí bastante grande que es de 18 o 19 de 18 a 20 porque tú estás en 18 que estamos hablando que has pasado en los futuros que estás ya el 500 el 600 por ejemplo Albert Ramos estaba 700 ¿vale? pero es que con 20 están 170 y del 170 al 700 el salto de nivel es abismal el 170 es un jugador ya muy 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 competente el 700 no el 700 juegas 30 futuros al año dos puntos por futuros estadísticamente estás el 700 no hace falta ser un tenista extraordinario pero el 170 sí entonces estos dos saltos de nivel en estos años son muy importantes y si vuelvo al principio de una conversación has de estar muy preparado mentalmente y muy bien físicamente y muy motivado para hacerlo y realmente cuando necesito el dinero es a los 18 no necesito el dinero a los 12 para irme a jugar Europa sub 14 o sub 12 aquí en España estamos locos con el circuito europeo sub 12 y sub 14 porque la competición lo que yo hay personalmente yo me voy a jugar no sé si en Sudamérica hay un circuito sub 12 o sub 14 o sub 16 aquí en Europa lo hay vale yo si me voy a Oslo a jugar un torneo sub 12 del circuito ETA es que yo tengo el mismo nivel aquí en Barcelona claro pero es que no es ETA aquel es ETA ¿qué más da? si tengo el mismo nivel aquí ¿por qué he de gastarme todo ese dinero? entonces claro el niño llega a los 16 años y se ha gastado ya 300.000 euros jugando a tenis cuando yo lo que realmente necesito el dinero es a los 18 que el circuito ya sí que es mundial y todavía no gano lo suficiente bueno pero ahí es parte de lo que vos dijiste antes que el coach es el eje del equipo de trabajo y tiene que administrar bien esos momentos de cada jugador hasta la parte económica lo que pasa que si los padres obviamente que acá la reunión entre coach y padre tiene que ser permanente y el discurso tiene que ser igual pero no todos los coach hablan el mismo discurso por eso se queman los chicos cuando yo hablo de catalizador no hablo que esto es una dictadura yo claro que consulto claro que consulto pero yo tengo la última palabra yo tengo la última palabra y nos reunimos y hablo con el dietista y hablo con todo el mundo y escucho todas las opiniones pero un jugador tiene que escuchar una voz no puede escuchar diez voces ¿no ves? y tiene que escuchar un mensaje no puede escuchar diez mensajes si no se pierde si no el jugador al final pensar también que un jugador lo digo un poco en coña en gracioso un jugador es vago por naturaleza ¿sabes? es vago por naturaleza y si tú le dices que siga y va al fisio y le dice que descanse pues se agarra al descanso se agarra para no trabajar se agarra a todo cuando es lo contrario cuando en los momentos malos es cuando demuestras si eres tenista o no eres tenista si sigues o no sigues pero hoy en día los chavales los paramos los paramos mucho muy seguidamente y luego hay otro tema en este contexto que no sé si pasa en Argentina pero nosotros en Barcelona tenemos muchos chavales de extranjeros que vienen aquí a entrenar y todos quieren private coaching coach privado es un error un niño tiene que estar con niños o sea un tenista se desarrolla con tenista a su alrededor jugando con gente no puede ser que haya un entrenador con un jugador de 12 años todos los días solo 3 horas es que yo personalmente no sé qué hacer yo a partir de la hora ya no sé qué hacer más es una hora de trabajo técnico los cubos correcciones y luego a jugar a tenis a jugar a tenis entonces ese fenómeno está pasando mucho en Europa que todo el mundo quiere entrenar privado a edades muy tempranas cuando os voy a contar una anécdota en una academia que yo tenía en Barcelona vino la federación rusa nos trajo 25 jugadores y aquello fue un desafín de una conversación intentó poner orden y todo el mundo decía bueno es que aquí somos muchos chicos hay pocos entrenadores esto lo decía un jugador y Mara Safin le dijo cuando seas profesional tendrás tu entrenador privado ahora mismo tú no tienes nivel para tener un entrenador privado a jugar ¿no ves? a jugar entonces ese fenómeno es muy contraproducente porque el chaval no se desarrolla no juega con chavales la relación entrenador-jugador se quema muy rápido a los tres meses esa energía está totalmente quemada se ha dado el discurso de que entrenar solo te proporciona más nivel cuando es lo contrario es cuando tu chaval está rodeado de chavales en un contexto de superación esa propia competitividad suya hará que gane a los demás tendrá un reto para ganar es el contexto ideal que trabajes media horita tres cuartos de hora todos los días con él en plan privado para pulir cosas para trabajar técnicamente perfecto pues no puede ser que estés cuatro horas por día solo con el niño porque eso es insostenible eso nunca va para adelante he visto muchísimos casos que no ha ido ninguno ninguno ha ido para adelante no sé si se da ese fenómeno allí en Argentina Sergio mira en algunos centros de entrenamiento pasa eso en algunos centros de entrenamiento pasó eso más por el cambio que tenemos ahora con el tema del dólar el valor dólar es muy beneficioso para la gente del exterior ¿sí? y pasa eso ahora actualmente no sé lo que pasa es que nosotros entramos en cuarentena muy temprano todavía no había terminado el verano nosotros estamos en invierno y estaba comenzando todo acá terminaba justo la pretemporada de la mayoría así que el año pasado sí sucedió vale lo mismo que decimos y estoy de acuerdo tener un chico de 12 13 años con solo coach es quemarle la cabeza al coach y al jugador y claro si lo vemos es lo mismo para que un chaval suba de nivel y vaya rompiendo esos tramos su cabeza tiene que estar muy limpia no puede entrar no puede estar quemada no puede estar quemada si no no aprende es un cerebro que no aprende si nos fijamos muchos chicos que entrenamos durante un tiempo van jugando mejor porque crecen pero realmente siguen cometiendo los mismos errores siguen cometiendo los mismos errores en los mismos momentos los mismos errores técnicos fallan en las mismas problemas mentales están totalmente estancados eso pasa de 14 a 18 de 14 a 18 pasa eso a los 18 juegan igual que con 14 con más fuerza pero son los mismos jugadores realmente no han aprendido sin embargo si tú cogías yo lo digo con los jugadores que conozco tú cogías a Albert Ramos con 14 y 18 eran jugadores totalmente diferentes cogías a Joe Sosa que lo entrené el año que tenía 18 con 14 y 18 eran jugadores diferentes cogías a Alberto Costa de 14 y 18 eran jugadores diferentes y seguro que hay jugadores argentinos cogías a Verloc de 14 y 18 eran jugadores diferentes y ya los grandes ya ni hablemos los grandes ya se disparan totalmente ¿sabes? en fin este es un poquito el contexto que yo veo con algunos de los problemas de hoy en día que los chicos lleguen a profesional entonces han tomado la solución les ha salido los chicos han cogido una solución que les ha salido llovida del cielo que es me voy a Estados Unidos a estudiar ¿sabes? me voy a Estados Unidos a estudiar y aquí en España todos se quieren ir a Estados Unidos a estudiar todos todos eso que hace pues que ya se relajen ya con 15 me voy a Estados Unidos ya con 16 no voy a Estados Unidos acá en Argentina está pasando lo mismo hace años vale y eso hace que se relajen en el año que Argentina ganó la Copa Davis yo tenía dos jugadoras de sub 18 y se fue a jugar el máster a Paraná ¿sí? en la categoría sub 18 de mujeres 8 mujeres y en sub 18 de hombres 8 hombres 16 jugadores sub 18 de los cuales 14 16 se iban a Estados Unidos claro jugadores de máster todos se iban a Estados Unidos luego entonces si os fijáis si os fijáis hablando ahora de nuestros dos países España ahora tenemos a Nadal y parece ser que todo va sobre ruedas pero si nos ponemos a fijarnos el top 100 es un top 100 muy viejo Feliciano López Nadal Verdasco Ramos Bautista todos son 32 33 años y si nos fijamos en Argentina no es el país que fue no es el país que fue en absoluto de jugadores ya no solo hablo de campeones sino de cantidad de jugadores dentro de los 300 del mundo no solo hablamos de ganar un Roland Garros hablamos de que tenemos 10 jugadores del 120 al 300 10 12 13 jugadores en España va a pasar eso vamos a tener menos jugadores ya veremos que pasa de aquí 5 años y para mi la razón es que estamos en un contexto no tan propicio para sacar jugadores todo lo que he estado explicando en estos últimos 40 minutos soluciones soluciones tenemos que aceptar obviamente no vamos a volver 25 años atrás eso es imposible pero lo que sí creo es que estos 25 años atrás esto es ahora en el medio creo que está la virtud e intentar volver a ciertos moldes antiguos adaptados a la modernidad porque a mí siempre me dicen no es que Gonzalo el tenis ha cambiado y digo sí sí totalmente de acuerdo no digo lo contrario el tenis ha cambiado no se juega igual que como Vilas no se juega igual que como hace 20 años totalmente de acuerdo no hace falta ser Einstein para saberlo pero lo que no ha cambiado es lo que necesita un jugador para ser jugador eso es lo mismo en Borg en McEnroe en Lendel en Agassi y en Nadal eso es lo mismo ¿me explico? sí sí y eso es lo mismo y el contexto de hoy no proporciona eso o lo proporciona en mucha menor medida entonces nuestros dos países que considero hermanos tecnísticamente vamos a sufrir vamos a sufrir otro país como Estados Unidos sufrirá menos ¿por qué? porque tienen 300 millones de personas tienen la Federación Americana que pues meterá 70 millones para desarrollar jugadores y bueno pero nosotros no tenemos 70 millones ni vosotros tenéis 70 millones para meter cada año jugadores nosotros tenemos que crear jugadores duros jugadores rocosos jugadores que empujen jugadores que crean en ellos mismos jugadores que se superen a las condiciones jugadores que a pesar de las carencias vayan para adelante ese es nuestro ADN no hay más ese es nuestro ADN ese es nuestro ADN y ahora entraremos en la parte entrenador que es exactamente lo mismo ¿sabes? ese ha sido nuestro ADN cómo llevar jugadores a la élite yo me acuerdo en mi época que venían muchos argentinos aquí a Europa se venían en marzo se jugaban en un equipo en Alemania en Suiza en Francia y se volvían a Sudamérica en octubre o en septiembre se pasaban 6 o 7 meses aquí ahora no se hace ya eso no se hace eso ¿sabes? no, es claro es que eso es ser tenista cariño eso es ser tenista si tú no tienes recursos y quieres ser tenista pues te buscas un club en Alemania haces de centro y empiezas a jugar a jugar a jugar a ver si logras tu sueño ¿no? pero claro ¿sabes? y nosotros igual en España igual nosotros nosotros pocos recursos pocos recursos y venga mucha pensión mucho hostal mucho autobús mucho mucho empuje ¿sabes? hay que volver un poco a esos moldes y los mensajes tienen que ser eso si no nuestros países vamos a tener problemas en meter jugadores arriba vamos a tener problemas en vamos a tener problemas o estaremos pendientes de que aparezca una cámara nueva a ver si esta cámara es buena y tenemos suerte ¿sabes? y tenemos suerte no tendremos un sistema en el cual los jugadores entren y de 100 que entren vaya rompiendo el embudo y de 110 de 108 de 107 de 105 de 108 todos los años ¿sabes? no vamos a crear eso en fin esta es una primera parte si alguno quiere preguntar algo o hacer algún comentario abierto estamos Gonzalo te hicieron algunas preguntas y algunas acotaciones muy interesantes en el chat a ver voy a repasarlo escuela de formación para padres lo llevo diciendo ya hace dos o tres años incluso me he ofrecido a la federación española gratuitamente yo soy de Barcelona digo si quieres voy por los club de vez en cuando y voy haciendo formaciones a padres te estoy esperando respuesta coincido total los chicos tienen que estar con chicos total los chicos tienen que trabajar su parte técnica y después buscar el desarrollo en jugar partidos en juegos en torno a una cancha totalmente de acuerdo mira vosotros sabéis quién es Jay Berger Jay Berger el que ha sido director de la USDA en Boca muchos años su hijo es profesional de golf de golf ganó un torneo en la semana pasada creo vale vale yo soy ganó Argentina ganó en 1986 un ATP aquí en Argentina vale pues yo soy amiguete de Jay Berger y yo conozco a su hijo desde los 15 años lo he visto jugar y hubo una época en la vida cuando tenía 15 años que yo estaba mucho con Jay Berger entonces yo vi un poco cómo va el rollo del golf y el golf va tú pagas a un entrenador una hora a la semana y lo demás vete a jugar al campo tú solo tú pagas a un entrenador una hora a la semana para que te enseñe el pack y luego métete horas tú solo pateando ¿sabes? eso es ser tenista tú entrenas que te enseñen un poco la técnica que te enseñen ciertas cosas y luego tú has de jugar hoy en día los chicos no hacen eso o entreno y ya no juego no entreno y juego solo se ha perdido la parte de juego ¿sabes? hay muchos intercambios apenas termina el secundario la universidad total estudian y representan la universidad del deporte correcto posibilidades de vivir como profesional del tenis bueno es que el tenis está montado así vamos a ver es que no sí hay mucha reivindicación lo que yo tampoco yo tampoco creo que un tío que esté 700 800 vamos a ver un tío de 18 19 años que esté 700 600 500 obviamente tiene posibilidades y obviamente gana poco dinero para su desarrollo lo que yo no entiendo es que un tío tenga 24 años esté el 800 y reivindica que gana poco dinero digo tío es que ya no es tu sitio o sea retírate ya no es tu sitio ese tío tienes 25 años y estás 800 ¿qué quieres? ganar 100.000 pagos al año estando el 800 ya no es tu sitio ya tienes que buscarte otra salida en la vida ¿sabes? entonces hay muchas situaciones yo haría una cosa ya para empezar muy rápida en primera de Gran Slam de Qualy en un Gran Slam entran los pongamos los 250 mejores jugadores desde el 1 al 250 en primera de Qualy tendría que ser 10, 12, 15 mil dólares entonces si tú estás los 4 Gran Slams entre los 250 tú tendrías garantizado 45, 50 mil dólares ya puedes vivir ya puedes funcionar eso es lo primero que haría repartiría un poco mejor los premios para que el último que entre en un Gran Slam tuviese 15 mil dólares en primera de Qualy y en segunda de Qualy dame 17 no me des ahora 7 y 14 reparte más el dinero para que esa parte baja pueda tener más ingresos durante el año durante el año exacto 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 Interclubs correcto correcto claro entonces el 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 jugador el jugador de tenis el jugador de tenis tiene que funcionar hoy en día coges a los chicos vamos a jugar Interclubs cuánto pagan 600 dólares que poco tío pero si si no ganas dinero tú como que poco que me estás contando ¿sabes? no solo no solo es dinero sino que que va a ser una formación para tu tenis va a ser una forma de funcionar una forma de ir adelante porque vuelvo a lo mismo tu profesión es ser tenista no es jugar a tenis ¿sabes? el ser tenista es mucho más amplio es muchísimo más amplio el ser tenista es es sacar los recursos de donde puedas si ves que no tienes dinero y juegas un Interclub y ganas haciéndoles lo juegas porque eres consciente de que no tienes dinero ¿sabes? si eres profesional y yo he sido profesional y he jugado muchos torneos por dinero porque no tenía dinero hoy en día la gente no tengo dinero pero no juegas torneos por dinero prefieres estar en casa parado ¿sabes? no tío aquí hay que hemos apartado hemos apartado de la ecuación éxito el factor tú tienes que currar tío tú tienes que correr tú tienes que luchar por lo que quieres que no todo te va a venir dado que no es que me pongan dinero el mejor entrenador los mejores cordajes la ecuación X que eres tú es la que está fallando es la que está fallando porque vuelvo al discurso al principio de 8 a 14 de 8 a 15 los tratamos como princesas ¿sabes? los tratamos como princesas cuando 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 al contrario a un chaval hay que exponerlo al problema hay que no hay que protegerlo del problema ejemplos ay es que se ha olvidado el agua y va el padre a por el agua déjalo que juegue ahí media hora en verano a 35 grados no pasa nada no se va a deshidratar no se va a morir pero va a aprender la lección de que necesito agua ya no se te olvidará más y vas a sufrir y vas a sufrir y vas a aprender a sufrir y vas a aprender a jugar con la sensación mala de tener sed y tu cabeza se va a habituar a jugar con una sensación mala y si tienes la motivación para ser tenista la vas a superar vas a aprender esa lección si tú vas por el agua y se la traes no estás enseñando nada ¿sabes? pues detalles de esos hay miles durante el día ¿sabes? la falta de recursos económicos hará mermar las condiciones a nivel Sudamérica y España no escapará eso hoy por hoy se tendrá que jugar hasta correcto 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 ¿cómo ves la vuelta a las pistas después de la cuarentena? ¿cuánto afecta esto al jugar profesional? al jugar profesional de alto nivel pues le estará afectando deportivamente económicamente no le estará afectando pues porque bueno pues un tío que entre los 100 pues ya tiene ya tiene dinero bueno él sobrevivirá pero los tíos que están 300 400 pues económicamente pues no tienen mucho dinero y yo creo que les va a afectar más a los jugadores veteranos claro porque cuando tú tienes 21 años y paras 8 meses no te repercute tanto como cuando tienes 33 y paras 8 meses entonces ya veremos los jugadores veteranos cómo reaccionan a este parón ¿sabes? pero obviamente es un escenario nuevo es un escenario totalmente nuevo y yo por lo que recibo del ATP correos internos y tal es que realmente no saben hacia dónde ir nadie 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 sabe exactamente la fórmula mágica para salir de esto a ver nadie sabe la fórmula mágica de hecho en España han hecho la federación ha hecho un circuito de cuatro torneos para los profesionales para que jueguen y ya se ha suspendido uno que era el próximo fin de semana por un rebrote de COVID pues se ha suspendido con lo cual veremos a ver bueno ¿alguna apreciación más sobre este tema? No, creo que no ahí leíste todas las preguntas ¿vos Gustavo ves alguna por ahí? No acá una última fue el protocolo protocolo de entrenamiento a nivel escuela número de alumnos pero no sé si viene mucho al caso protocolo en contexto en contexto COVID o en contexto en contexto competición ¿en qué contexto? ¿cómo fue el protocolo? aquí nosotros nosotros ya estamos nosotros ya estamos nosotros desde hace tres semanas las escuelas de club ya están funcionando normalmente están en un 95% prácticamente no hay protocolos únicos protocolos en el club que dentro del local social dentro del edificio hay que estar con mascarilla pero las pistas estamos funcionando y y Barcelona bueno Barcelona está sufriendo porque se nutre mucho de jugadores internacionales entonces mira mi academia es internacional entonces yo estoy a un 50% de lo que estoy normalmente en verano y supongo que las otras academias también estarán sucediendo lo mismo porque no hay movilidad ¿sabes? pero lo que son escuelas de club están funcionando a pleno rendimiento a pleno rendimiento y ahí empieza a haber torneos hay torneos ahora mismo parece que no hay COVID en Barcelona tecnísticamente sinceramente parece que no hay COVID ¿sabes? parece que no hay COVID bien en cuanto si quieres Sergio pasamos pasamos al tema del entrenador del coach ¿vale? del coach ¿vale? entonces yo sobre mi experiencia podemos hablar yo yo siempre he querido ser un coach de competición siempre yo nunca me he visto en un club dando clases adultos o dirigiendo un club iniciación yo siempre he querido ser un coach de competición entonces yo creo que lo primero que ha de hacer un coach es decir ¿dónde quiero estar? yo quiero ser un coach de competición yo no mira tío yo mi vida la tengo tranquila en un club yo mi vida la tengo tranquila dando clases particulares yo mi vida la tengo tranquila siendo director de una escuela yo creo que es importante definirse lo primero donde quiere estar el coach claro dices no es que a mí me gustaría yo he tenido la suerte de ir a Roland Garros coach entrenaba jugadores buenos no super cracks pero entrenaba mucha gente top 100 desde jovencita y tal pero eso es consecuencia de mi deseo de estar siempre en competición entonces cuando tú estás y sientes ese deseo de estar en competición pues bueno la vida a veces tienes fortuna y te ponen situaciones así ¿qué es querer ser competición? por ejemplo yo empecé en Alemania a trabajar un trabajo horrible acabé de jugar y me fui a Alemania a trabajar horrible lo pasé estuve ocho meses y mi primer jugador fue Julián Alonso yo Julián Alonso estaba a 30 del mundo si os acordáis le ganó a Ríos la final de Chile en el 97 a final de año y yo lo conocía somos del mismo club y ese fue mi primer jugador estuve un año con él al año siguiente y dejamos de trabajar y entonces bueno ¿qué hago yo en la vida? entonces empiezo a trabajar en un club con una escuela bastante grande de 240 alumnos y yo rápidamente solamente me dediqué a los 20 alumnos de competición entre 10 y 14 años lo demás yo tenía profesores yo no quería saber nada de adultos ni de iniciación ni de nada no me interesaba ganaba menos dinero porque tenía más personal pero yo solo me quería dedicar a esa gente y dedicarme a esa gente pues significó muchos sábados yéndolos a verlos jugar muchos viajes por España con ellos muchos domingos a entrenar eso es una cosa que el treinador de competición tiene que entender que no hay fiestas o sea tú no sabes cuándo vas a tener fiestas tú no sabes cuándo vas a vacaciones si tú quieres tener una vida un poquito reglamentada no te dediques a competición va a ser difícil va a ser difícil tienes que entender para ser un entrenador de competición tienes que entender dos cosas muy importantes primero que no tienes una vida ordenada y segundo que no tienes seguridad o sea aquí no hay no hay seguridad ¿sabes? si tú quieres seguridad vete a un club que tendrás tu nómina tus alumnos pero aquí no hay seguridad ¿sabes? hoy estás con un jugador y mañana el jugador te dice adiós y te quedas sin trabajo ¿sabes? o sea no hay seguridad y no tienes una vida arreglada entonces yo me dediqué totalmente estuve durante tres años a esos chavales de 10 a 14 años incluso hicimos un campeón de España sub 18 uno de esos chicos llegó a ser un chico normal empecé a trabajar con él con 14 años y a los 18 fue campeón de España tuvimos ciertos éxitos a diferentes niveles y un muy buen trabajo entonces ahí acabé y volvemos a lo mismo yo quiero ser entrenador de competición pero claro para ser entrenador de competición tú te has de poner en un contexto de competición dices no yo quiero ser entrenador de competición y estás dando clases adultos no estás en el contexto en absoluto entonces siempre mi fijación fue ponerme en el contexto de competición siempre fue la primera premisa aunque sea con poco dinero y aunque sea con jugadores malos pero yo siempre en el contexto de competición entonces estuve trabajando dos años por mi cuenta con jugadores no muy buenos pero siempre en competición ITF futuros y me acuerdo uno de esos dos años gané muy poquito dinero pero me daba igual porque yo seguía en ese contexto competición sin el respaldo de ningún club ni nada solo con esos jugadores y entonces empecé a trabajar acabo esa etapa y empecé a trabajar en una academia en Barcelona que se llama BTT Barcelona Total Tennis con Francis Roach Álvaro Margetts y Jordi Vilaró trabajé cuatro años y ahí fue cuando volvemos a lo mismo perfecto me ofrecen un trabajo digo yo le dije a Álvaro Francis yo contexto competición perfecto Gonzalo y entonces ahí me dediqué a Gavashvili a Adrián Menéndez vinieron mucha gente por ahí Richard Berankis Lone Steven Tomeu Salva el entrenador de Rafa Ramos Joe Sousa trabajé al lado de Francis Roach tomaba café con él prácticamente todos los días entonces yo me dedicaba solamente a los jugadores de competición al alto nivel entonces a los cuatro años yo decidí yo tenía muy buen trabajo muy buen sueldo y era un hombre fuerte de la academia confiaba mucho en mí si ellos se iban yo me quedaba organizando confiaba en mí en la gestión y tal y entonces yo dejé de trabajar ahí porque quise quise empezar de cero mi academia y empecé de cero me fui a Valencia creé una academia de cero con seis pistas y por competición empecé entre a Don Scoy y Jesse Levin David Souto venezolano que lo conoceréis Del Bonis fue allí a entrenar algunas veces con Gustavo Taveznini Jimmy Simansky venía con Kirilenko alguna vez siempre fue mi ideal esa competición ese formato aunque tuviese que empezar de cero nunca me ha dado miedo empezar de cero nunca 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 me ha dado miedo esa academia por una serie de circunstancias ajenas a mí perdí la infraestructura del sitio me vine a Barcelona trabajé siete meses con Kachanov con Galo Blanco y vuelvo a lo mismo yo quiero trabajar para mí y empecé de cero la academia que tengo ahora que es una academia pequeña de doce jugadores puramente de competición estos seis últimos años pues a veces he tenido mejores jugadores a veces he tenido peores jugadores pero yo me dedico al tramo de competición y empecé de cero nunca me ha dado miedo empezar de cero en absoluto porque al final yo creo que si tú lo haces bien y eres éticamente correcto con tu trabajo la vida te sonríe la vida te sonríe no tienes que tener miedo a la vida ni miedo no es que si no vendrán jugadores bueno ¿por qué no? tienen que venir a lo mejor no viene el jugador que tú quieres que venga pero te puede venir jugadores oye pues si no te vienen jugadores muy buenos pues haz lo mejor que puedas hacer con ellos ¿sabes? y empieza a funcionar y sigue en competición y ya vendrán jugadores buenos ¿no? otro error que cometen muchos entrenadores de competición es que relacionan el nivel del entrenador con el nivel del jugador que tienen si el jugador es bueno el entrenador es bueno si el jugador es malo el entrenador es malo cuando yo he visto grandes grandes entrenadores para mi parecer con jugadores malos y he visto pésimos entrenadores con jugadores muy buenos ¿sabes? porque al final también el jugador la calidad del jugador te pone un poco en el sitio si tú empiezas con un chico de 12 años y ese chico es campeón de Roland Garros pues tú vas a ser la hostia ¿sabes? pero para tú para tú llegar tener esa para tú tener una trayectoria tan ascendente con un jugador el jugador tiene que ser muy bueno muy bueno y que te siga durante 8 o 9 años que es muy difícil también hay muy pocos casos en que los jugadores y entrenadores han empezado juntos y han acabado juntos podemos encontrar el caso de Piles con David Ferrer podemos encontrar el caso de Duarte con Correcha Francis lleva 15 años con Nadal pero no es un caso muy no son casos muy asiduos ¿no? entonces el entrenador de competición al final sacas lo mejor de lo que te llega y si tienes un caballo ganador puedes ir para adelante puedes ir para adelante pero tu verdadero valor tu verdadero valor tiene que ser tu ética tu ética yo no vender humo no sé si en Argentina hay esa palabra vender humo ¿sabes? no sé si es la misma expresión es la misma expresión no hay que vender humo todos vienen yo quiero ser campeón yo quiero ser campeón y el discurso es bueno ya veremos si eres campeón vámonos a la pista a trabajar ¿sabes? no quitarle el sueño pero oye esto es duro esto es mucho tiempo y esa información correcta porque esa información correcta es la que te da tu ética profesional no oye tío conmigo conmigo enciende el mundo seguro no no esa no es una ética profesional buena y eso al final va a ir en contra tuya ¿vale? entonces bueno esa ha sido mi experiencia yo siempre lo he tenido muy claro quererse entrar en la competición querer llevar mi propio negocio a consta de muchos fines de semana sin mi familia y épocas que he ganado muy poco dinero y si he tenido que empezar de cero empiezo de cero no tengo ningún problema ¿sabes? eso para mí es los tres factores que te van a hacer estar en un contexto que puede que te lleve a Roland Garros ¿sabes? que puede que te lleve a Roland Garros Gonzalo Gilano te quiere hacer una pregunta adelante hola Gonzalo bueno buenas tardes a todos Gilano ¿qué tal? quedándome un poco con la idea de la primera parte sí me pareció muy interesante cuando mencionaste la la el contexto de de querer profesionalizar a los chicos de edades muy tempranas teniendo eso un impacto negativo en ellos la verdad que es muy bueno y muy interesante hablaste también de que hoy en día están muy de moda los trabajos preventivos a veces mal usada la palabra preventiva porque muchas veces se buscan desarrollar esos trabajos sin saber qué es lo que queremos prevenir porque para saber qué es lo que queremos prevenir hay que evaluar y la realidad es que no todo el mundo evalúa pensando en soluciones me parece que todo se resume al trabajo en etapas formativas en edades tempranas en nuestro compromiso para aquellos que estamos en la formación de buscar que los chicos desarrollen la mayor capacidad de habilidades motoras de que sumen de que suman nuevas experiencias motrices para que haya buenos jugadores y sin lesiones a futuro y me pareció muy bueno eso de no profesionalizar acá está presente un gran formador con el cual tengo la suerte de trabajar que es Cacho y siempre en sus charlas menciona algo que lo tengo siempre presente de no darle ni más ni menos al jugador darle lo que el jugador me pide y eso creo que es muy importante y nuestro compromiso y el foco debe estar ahí y desarrollar el talento porque tampoco el talento muchos confundimos el talento con que un jugador le pegue bien a la pelotita y yo veo el talento como que el jugador desarrolle capacidad de trabajo dicho también por muchos jugadores creo que nuestro desafío está ahí en buscar que el jugador pase horas en el club en recuperar eso bueno yo no soy no tengo una gran experiencia todavía pero escucho mucho decir que años anteriores pasaba eso y que eso se está perdiendo actualmente entonces buscar estrategias para para que justamente el foco el foco esté ahí y creo que todo se resume a eso si pensamos en soluciones hacer un buen trabajo en etapa formativa total ese Juliano ese sería otro discurso otro discurso que es decir que que podemos hacer para revertir esta situación pues ahí yo creo que ahí yo creo que esta asociación tiene un reto ahí hay un reto ahí hay un reto ahí hay un reto muy grande para revertir esta situación porque si no sufriremos sufriremos en jugadores y al final al final queramos o no lo que hace que un país funcione tenísticamente es que haya jugadores arriba que haya modelos a seguir que haya Gaudios Corias del Potro Cañas Sevilas Clers eso es lo que hace que la gente vaya a los clubes a jugar a tenis un país sin esos referentes muere abajo muere muere va muriendo poquito a poco poquito a poco obviamente la inercia de países como Argentina España muy grande la tradición es inmensa pero sería una inercia a la baja constantemente un poquito cada año sería menos practicantes menos gente interesada por el tenis sería una una inercia a la baja porque hay otra cosa en el discurso antes del profesionalismo el jugador profesional se encuentra el profesionalismo no lo busca ¿qué significa? pues que tú estás en un club y estás haciendo con los chavales y un chaval gana y oh coño ha ganado el torneo tal y ahora es campeón de Buenos Aires y ahora es campeón de Córdoba y te vas encontrando etapas y te vas encontrando esas etapas el jugador te dicta ese camino ¿sabes? pero si tú un chaval que todavía no ha demostrado nada ya le estás poniendo el paraguas de súper profesional lo estás hundiendo lo estás ahogando porque no está preparado si ese chaval su cabeza es capaz de ir ganando quemando etapas su horizonte se va expandiendo y está más preparado para el paraguas de profesionalismo ¿sabes? entonces eso hoy es otra cosa que se ha perdido se quiere ser profesional no se encuentra ser profesional ¿sabes? Gonzalo una preguntita ¿puede ser? Sí, adelante claro Jorge sumado a lo que dice Juliano el saber manejar las expectativas desde chico ya de esa edad también de lo que quieren los padres y el jugador y lo que quiere el entrenador lo que quiere el entrenador y el jugador y lo que no quieren los padres obviamente siempre vamos no va a tocar la parte mala cuando los padres no tienen la misma expectativa que tenemos nosotros como entrenadores y el jugador y ellos difieren saber mechar con eso saber hablar con ellos para que entiendan que son trabajos concisos objetivos smart como para decir bueno esto es lo que se va a hacer y esto es lo que se puede hacer y hasta acá voy a llegar y si te tengo que decir la verdad te la voy a decir como decías recién si no llegas profesional exacto si no ves que no vas a llegar no vas a llegar pero hablar esas expectativas trabajarlas ¿no? claro total total bueno es dar creo yo es dar una información correcta de lo que es esto creo que todos aquí creo que nosotros todos hemos Argentina, España pues todos los entrenadores hemos tenido hemos vivido mucho el profesionalismo directa o indirectamente sabemos que es esto pero al final es dar una información correcta ya está no es vender humo ni decir no ni quitarte el sueño ni nada es dar una información correcta y si el chaval tiene 12 años decirle al padre que aún le quedan 10 años de carrera ¿sabes? que esto es una carrera esto es una profesión no, oiga es que usted va con 12 años ¿qué quiere? que su hijo opere a corazón abierto ¿sabes? esto es una información correcta otro uno de los problemas de hoy en día para que se me ha olvidado antes creo que uno de los mayores problemas de hoy en día es que estamos haciendo creer a los jugadores y a los padres que los tramos de formación son muy rápidos de superar ¿sabes? que usted puede pasar usted puede pasar de no pasar dos bolas a pasar 25 bolas en seis meses ¿sabes? cuando el tenis es un deporte que es muy jodido cuesta mucho este deporte son muchas horas de repetición muchas horas de repetición ¿sabes? y hemos hecho creer a los chicos que en los mensajes hay una contaminación muy grande en las redes esto para mí el 90% que hay en las redes es mierda o sea no sirve para nada tenísticamente hay muy poca información correcta se está haciendo creer la derecha de Federer pasa bola rápido mentalmente como Nadal pero ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿sabes? no, oiga usted si quiere ser como Nadal pasese cinco horas todos los días en agosto o en vuestro caso en diciembre de 12 de la mañana a 5 de la tarde jugando si usted quiere ser tener la fortaleza de Rafa deje la Playstation a su hijo y se vaya a dormir a las 9 si usted quiere tener la misma solidez que Rafa empiece con una bola a pasar 50-60 bolas cada bola durante 6 o 7 años no durante un mes ¿sabes? entonces el tenis está dando una información una información incorrecta incorrecta en general no sé no sé quién la está dando ¿no? pero bueno ¿qué cree? ¿qué cree? Hola Gonzalo ¿puedo hacerte una pregunta? y dos las que quieras bueno te quería preguntar si para vos es lo mismo la inserción al profesionalismo de una mujer comparado con la de un varón totalmente la misma lo que pasa que creo que las mujeres tienen que ir uno o dos años antes en los tramos de edad ¿sabes? tienen que ir uno o dos años antes en los tramos de edad una mujer con 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 15 años al menos por lo que yo he visto yo no soy un súper experto en mujeres he tocado pero no como hombres obviamente pero normalmente las mujeres son más precoces son más precoces los hombres al ser más precoces también tienen el inconveniente de que si son muy buenas muy jóvenes no manejan esa situación bien y tenemos mil casos fíjate pues Buchar Kurnikovas muchas niñas que parece que se van a comer el mundo pero luego no se comen ningún pastel ¿sabes? son extraordinarias jugadoras obviamente pero ni mucho menos han conseguido los éxitos que se suponían por su calidad porque no 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 asimilan bien no asimilan bien tanto éxito desde tan joven pero en general quédate con la idea de que uno o dos años de precocidad con respecto a los hombres a ver bien gracias a ti vamos a hacer una pregunta adelante Sergio perdón alguien quería preguntar yo le hago una preguntita Sergio Álvaro te hago una preguntita que tal un gusto escucharte la verdad muy buenos tus conceptos gracias muchas definiciones claras te hago una consulta ¿qué opinas con respecto vos recién decías que mucha información en internet que muchas que no sirve y te hago una pregunta una autocrítica hacia nosotros hacia los profesores ¿qué opinas cuando nosotros como profesores como entrenadores damos una mala información tanto a los jugadores como a los padres con tal de retenerlos y qué tiene que ver y qué opina sobre la ética de los entrenadores porque muchas veces ha visto que al pasar la mala información los padres y los jugadores se entregan a nosotros pero nosotros somos los que muchas veces pasamos esa mala información total total ¿qué pasa en el circuito? disculpame pasa mucho en el circuito pasa pasa vamos a ver no digo que la información sea mierda quiero decir que la información nos sirve para el propósito que esa información está buscando a ver está buscando y sobre todo en el contexto competición también estamos entrando en una dinámica las redes sobre todo ha enfrentado esa dinámica de competitividad entre entrenadores a ver quién saca el ejercicio más espectacular ¿sabes? y cada día ves ejercicios que dices hostia esto es increíble unos ejercicios que a ver el re ejercicio a ver quién los saca más ¿sabes? estamos entrando en una competitividad entre nosotros para vendernos porque al final las redes es un escaparate y es un tema de venta ¿sabes? de vendernos de vender nuestras escuelas vender nuestras academias vender todo lo nuestro ¿no? esa competitividad pues hay gente que lo hace bien obviamente pero hay mucha gente que vende humo ¿sabes? hay mucha gente que vende humo por ejemplo te voy a poner un ejemplo el otro día hace unos meses vi un webinar hecho por el presidente de una asociación americana de psicología no me acuerdo la asociación lo puedo buscar un tío con un máster en no sé qué con un psicólogo de la hostia que decía ten la misma mentalidad que Rafa Nadal eso es mentir eso es humo eso no es ético primero porque tú no eres Rafa Nadal y la misma mentalidad de Rafa Nadal solo la puede tener Rafa Nadal como yo no soy Sergio y no puedo tener su mentalidad ni en la mía primero va a empezar por ahí ¿sabes? y segundo y tenlo en seis semanas esa es la segunda pues ese tipo de información es la que está haciendo daño ¿sabes? ese tipo de información para mí ¿sabes? eso tendría que ser prohibido tendría que haber algún estamento que prohíba ese tipo de información porque todo al final está yendo en contra de nosotros mismos menos practicantes estamos vendiendo un tenis muy difícil cuando el tenis es más fácil cuando el tenis es que los niños estén en el club jugando con sus padres jugando con sus hermanos haciendo una clase jugando unos torneos locales y ya veremos quién tiene las condiciones para ser profesional pero toda esta venta que menos practicantes menos gente ve tenis la media de edad de visión de tenis en televisión es 55 años las ventas de raquetas han bajado un 40% de head y de y de y de bábolat el año pasado o sea está yendo en contra nuestra todo esto ¿sabes? yo soy muy forofo muy ferviente seguidor de la ética de la ética mucho 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 y de mi hijo puede ser tenista por supuesto que puede ser tenista pero pásese usted una vida haciendo esto una vida no un año o dos años una vida entera sábados domingos torneos no cambies de entrenador apartese tenga paciencia entienda a su hijo escúchelo respete los procesos de formación que son estos no quiera ir rápido tenga un poquito de dinero a los 18 ética ética ¿sabes? ética muchas gracias creo perdón Gonzalo dale es muy importante el respeto porque si yo no respeto nunca me van a respetar ética y lo que lo que yo quería preguntarte es por ejemplo vos soñaste y siempre quisiste entrenar y tener lo tuyo sí ¿qué pensás? por ejemplo mi sueño y lo que hice siempre amo y tengo la pasión de formar de enseñar hasta los 13 a mí me gustaría tener un proyecto en el cual poder saber cómo querés recibir vos el jugador que yo estoy armando entonces vale y después entre vos y yo ¿qué estaría? el que lo va a entrenar para que te llegue bien formado bien entrenado como vos lo necesitas no sé qué pensás si estás de acuerdo o no totalmente yo a mí me tiene que llegar un chico a los 13 con ya con ningún error técnico grave una cosa es pulir la técnica y otra cosa es construir la técnica yo a los 13 ya no puedo perder tiempo construyendo técnica ya tiene que estar técnicamente armado por ejemplo ahora tengo una nena de 12 años que me ha venido una maravilla la nena igual padre técnicamente no hace falta hacerle más cosas hay que pulirla da tiempo el pulir ya no es cosa de unas semanas es cosa de meses de años pues que la mano vaya un poquito más para acá que tenga más tacto más sentido en la mano que ese paso sea más coordinado pues lo primero que no tenga errores técnicos grandes no puedo perder el tiempo ahí que ya tenga una empuñadura de cortado que no venga con el cortado así ¿sabes? primero eso segundo que ya tenga un cierto orden no sé si usáis la palabra orden vosotros sí sí orden orden que tenga ya un cierto orden donde yo ya pueda construir ese orden que sepa que sepa las situaciones del juego cuando me toca defender cuando me toca atacar eso pues si me llegan en esas dos condiciones yo voy bien en el tiempo a partir de 13 si yo tengo que ordenarlo con 13 o ponerle las primeras bases para ordenarlo con 13 y cambiarle y me viene con muchas carencias técnicas ya voy retrasado ya voy retrasado primero eso y si ya viene con una conciencia de lo que es ser tenista ya es bingo Oscar ya es bingo ¿sabes? ya me das el jugador perfecto ya me lo das ya me lo das en el sitio ¿sabes? ya me lo das perfecto pero por ejemplo lo que tú has dicho lo que hablaba antes de entrar en competición es perfecto mira yo me quiero ubicar en el sector hasta los 13 años ya perfecto perfecto yo estoy a gusto ahí yo estoy ahí cómodo yo elijo ese sector elijo ese esa forma de vida me siento cómodo ahí me siento válido ahí adelante yo por ejemplo no sirvo para coger un niño de 5 a 10 años no tengo conocimientos ni tengo paciencia ni me he formado en ese tramo lo hago pero hay gente muchísimo mejor que yo en eso no me puedo ubicar en ese tramo ¿sabes? porque tengo carencias a mí damelos a partir de los 12 ¿sabes? es lo que me pasa a mí con un chico de 16, 17 al ser muy finito muy exigente el chico a esa edad tiene otra comunicación otro lenguaje que es totalmente distinto al de 13 total y no se le puede exigir tanto entonces y a mí me cuesta yo no o sea lo que a vos te cuesta hablar a mí me cuesta hablar con un chico más grande a mí nada a mí nada a mí me pones un tío que está aquí el 50 del mundo y le hablo de tú a tú y le digo pues tú eres muy malo no tengo ningún problema ¿sabes? bueno entre comillas ¿vale? de la misma forma estamos entre amigos o sea tengo estoy de tú a tú hablando con el de tenis ¿sabes? pero a mí me pones un niño de 6 años y la verdad me costaría tendría que formarme tendría al final lo conseguiría obviamente pero 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 me costaría y yo creo que es lo que hablamos es muy importante que el entrenador sepa ubicarse en un sector ¿dónde está? ¿sabes? en un sector de de todos estos tramos ¿sabes? y hacerse especialista en ese sector yo creo que hoy en día el mundo va a ir hacia especializaciones especializaciones en adultos especializaciones en iniciación especializaciones en tramos de 10 a 12 especializaciones en técnicas a mí me gusta mucho la táctica del tenis lo que es el juego del tenis llámalo táctica llámalo orden llámalo como quieras entonces a mí yo me quiero especializar en esa área en esa área del juego biomecánicamente hay gente mucho mejor que yo sé claro que sé pero hay gente que es mucho mejor que yo para construir un niño de 5 años hay mucha gente mejor que yo pero en esa área táctica es donde yo me quiero dirigir porque creo que en un futuro se van a crear especializaciones ¿sabes? Sí, sí totalmente de acuerdo Pregunta Gonzalo a lo que acabas de decir de las especificaciones donde apunta el tenis en adelante en la enseñanza ¿cuál es tu opinión? no quiere decir que sea una palabra clave que sea lo único viste que muchas veces se dice que el jugador nace o se hace ¿sí? ¿qué opinas si un profesor nace o se hace? Yo creo que yo he partido yo he sido jugador entonces yo partí desde un punto de inicio diferente a alguien que no haya sido jugador ¿vale? entonces hay 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 muchas formas de llegar a ser entrenador yo acabé en mi carrera de jugador en mi época no había dinero acabé mi carrera pues no tengo nada tengo que ser entrenador entonces yo necesité un par de años para que mi mente dos, tres años para que mi mente dijese soy entrenador y empezar a tomar conciencia de que soy entrenador de que esta es mi profesión de que tengo ciertas carencias no por haber sido buen jugador o un jugador más o menos mediocre que haya ganado cuatro partidos ya lo sé todo eso me tardó dos o tres años hay otra gente que llega siendo entrenador porque no sabe otra cosa que hacer ha jugado a tenis hasta los 17 años no sabe qué camino toma en la vida y llega el entrenador bueno pues él ha de realizar ese mismo camino que yo tuve estará dos o tres años desubicado hasta que tome conciencia de que esta es su profesión y entonces empezar a formarte con las carencias que tiene obviamente yo no tenía carencias de organizar una pretemporada porque había hecho mil yo no tenía carencias de organizar un calendario porque toda la vida había hecho calendarios pero si tenía ciertas carencias en organizaciones de escuela en manajos de escuela en ciertos principios biomecánicos que no tenía ni idea pues que tuve que aprender sí que tenía carencias entonces al final da igual desde el punto de donde llegues tú tienes que tomar conciencia que es tu profesión dentro de eso dentro de eso hay gente muy buena que es la que nace y hay gente menos buena que es la que se hace ¿sabes? para mí la diferencia es en el saber comunicar el entrenador lo más importante es que sepa comunicar si tú no sabes comunicar tú tienes que tener para mí el entrenador de competición ha de ser un líder porque tiene que ser un líder la palabra liderazgo y se usa mucho y la palabra liderazgo para mí es simplemente que tú marcas los caminos independientemente de lo que piensa la gente tú usas tu camino tú has de ser un líder y la gente te sigue tú has de inspirar a la gente has de inspirar a que la gente quiera competición y si tienes una escuela de adultos tú has de ser un líder en ese sector ¿sabes? hay muchos entrenadores que no saben comunicar ¿sabes? el comunicar es que por ejemplo el otro día hice un live con Bolitieri este confinamiento si alguno ha visto he ido haciendo muchos lives hice un live con Bolitieri y me preguntan hostia ¿qué te ha producido ser con Bolitieri? ¿qué te ha producido el live con Bolitieri? yo le dije hostia ¿sabes qué? es que le compro lo que sea es que es que se lo compro ¿sabes? es que es que me vende una nevera en Groenlandi y se la compro ¿sabes? es que dice hostia lo que transmite ese hombre ¿sabes? es que me da igual lo que diga que me lo creo me da igual me da igual ¿sabes? pues ese liderazgo es lo que te va a hacer transmitir dar credibilidad que la gente te siga que la gente crea en ti ¿sabes? que tú tires del carro ahí ya se nace ahí yo creo que hay que nacer más ¿sabes? hay gente que quiere ser líder y no sirve y no sirve ser líder es afrontar los problemas no esconderse a ellos empezar de hacer una cosa que no te agobien las cosas hay mucha gente que se ahoga en un vaso de agua vamos vamos vale ¿sabes? vale eso eso se nace más que más que se que se hace pero Sergio yo creo que al final todos los entrenadores desde desde el punto donde llegues tienes que tomar conciencia de que esta es tu profesión e intentar formarte en las carencias que tengas ¿sabes? y y una vez que tú que tú ya has tomado conciencia que eres entrenador ubicarte donde quieres ubicarte y establecerte un objetivo no es que yo quiero llegar a yo quiero llegar a estar sentado en Roland Garros cocheando un jugador bueno pues ponte en ese contexto que te lleve a eso ¿sabes? ponte en ese contexto no te quedes en un club dando clases adultos porque no te estás poniendo no te vas a llegar ¿sabes? no te vas a llegar ¿no? pero luego me dicen ¿qué es? ¿un entrenador bueno o un entrenador malo? yo no lo diferencio en conocimientos yo me considero que no tengo muchos conocimientos yo mismo para mí técnicos pero si me considero un entrenador que a mí me das un jugador y a los cinco meses juega mejor a tenis o sea lo ves y juega mejor es más sólido sabe maniobrar mejor las situaciones entiende mejor las situaciones y eso se transmite en que gana más partidos a eso si me considero yo humildemente para mí me lo creo cuando me he puesto en la cama yo me lo creo nadie me lo tiene yo me considero bueno entonces el buen entrenador o mal entrenador no es quien tiene más conocimiento es quien hace jugar mejor a un jugador ¿sabes? para mí eso es buen entrenador hoy en día hay un boom de la capacitación ahora estamos haciendo capacitación hay un boom todo el mundo está capacitando hay muchas capacitaciones y tal y yo siempre digo mi discurso es está muy bien perfecto pero eso no te va a hacer buen entrenador lo que te va a hacer buen entrenador es recorrer camino coge la maleta y recorre camino empieza a recorrer camino haciendo capacitación solamente capacitación eso es pura teoría si tú quieres ser entrenador de competición que es el contexto que estamos hablando tú piensa que yo tengo 50 años llevo desde el año 98 viajando 20 semanas al año ¿sabes? y si añado las de jugador pues a mí me dan unas 800 900 semanas viajadas en mi vida ¿vale? entonces si tú quieres entrenar en competición capacítate perfecto no pasa nada pero eso no es el santo grial empieza a recorrer camino empieza a coger chavales empieza a llevártelos a las espaldas empieza a viajar empieza a llevarlos aquí empieza a aprender de esas situaciones empieza a aprender porque todo lo que te diga un curso de mental coaching te vas a coger cinco chicos te vas a ir de Buenos Aires a Córdoba a entrenar a jugar un torneo y dices hostia es que no tengo ni puta idea de nada que aquí cada uno sale por donde sale y ahí vas a empezar a manejar las situaciones te vas a empezar a saber lo que es esto vas a dormir con ellos te vas a levantar con ellos vas a entender las mentes vas a entender las cabezas vas a entender cómo tratarles vas a entender sus fobias vas a entender sus miedos vas a entender cuándo le va a llegar un momento bueno cuándo le va a llegar un momento malo vas a aprender a prever situaciones vas a aprender en el camino ¿sabes? eso es lo más importante para mí de un entrenador muy claro muy claro avanzar te hago una pregunta Gonzalo una serie que hago muy bueno me ha gustado como todo lo que venís diciendo pero lo último justo te iba a hacer una pregunta relacionada a eso que ha sido como más o menos empezado la charla que por ahí muchas veces pasa que lo más importante son recorrer los caminos no tanto las certificaciones porque muchas veces vemos muchas certificaciones de los profesores lo tenemos nosotros pero por ahí no sabemos expresar a las certificaciones ¿cuál es tu opinión también respecto a eso? y sobre todas las cosas también ¿qué piensas sobre las nuevas ciencias aplicadas al tenis ahora? y también muchas veces son muchas certificaciones pero no son claros al explicarlas o para qué se usan las certificaciones lo que te hacen es darte herramientas pero ya tú ya como persona tú tienes tu caja de herramientas y ahí vas metiendo certificaciones el recorrer el camino las experiencias tu sabiduría personal tu conocimiento autóctono que adquieres tus conocimientos autodidactas van metiendo todo en esa caja de herramientas y la vida te dirá hostia necesito esta herramienta la coges otra situación necesito esta herramienta la coges necesito esta herramienta la coges es simplemente eso ¿vale? pero lo que no puedes es tú basarte solamente en capacitación eso es un error ¿vale? porque tienes carencias tienes carencias en cuanto a las ciencias no estoy en contra de ellas en absoluto el mundo avanza por supuesto que sí pero no podemos como dije durante la conversación el tenis ha cambiado pero lo que no ha cambiado es lo que requiere un tenista para ser y no se puede basar para mí no se puede basar un jugador en la ciencia la ciencia te dará lo que digo la ciencia la ciencia te va a dar una respuesta pero el entrenamiento te dará la solución la ciencia te dirá esto es así pero no te va a hacer buen jugador el buen jugador es que al final vamos a ver vamos a ver si tú quieres pasar si tú quieres fijaros ponernos en contexto si tú quieres pasar del 500 al 50 es que estamos hablando de 450 de 800 puntos ATP en un año en dos años tú sabes la cantidad de partidos que has de ganar estamos hablando de estamos hablando de 70 80 partidos tú tienes que tener una interesa física mental espectacular entonces la ciencia me dice Gonzalo no hace falta que corra todos los días 45 minutos porque su capacidad en aeróbica no mejora y yo vale sí de acuerdo no tengo ningún problema la ciencia lo dice y estudio de puta madre pero entonces yo les digo ¿cómo aprende a sufrir? ¿cómo aprende a jugar en una situación no confortable para ganar 70 partidos en un año? ¿cómo aprende a conocer sus límites? ¿cómo aprende a conocer y poner una solución a una situación no confortable cuando tiene que realizar una actividad de una pista? la única respuesta es corriendo 45 minutos todos los días aunque no sirva pero sí sirve para una cosa para trabajar esto para trabajar esto ¿sabes? entonces la ciencia sí pero no basemos todo en la ciencia porque entonces no estamos construyendo al menos en el tenis en otros deportes igual sí sirve no lo sé seguramente servirá pero en el tenis no sirve basar un jugador solo en la ciencia lo mismo no sirve basar la técnica en la pura biomecánica ¿por qué? porque cada cuerpo interpreta el movimiento de una forma diferente ¿no ves? entonces si tú quieres estandarizar la biomecánica a todos los jugadores la misma pues te estás cargando a ciertos jugadores porque el guacuerten te acaba aquí y el ferrero te acaba aquí y el otro te saca más el codo y el otro le pega más así y todos son suines buenos y todos son suines que van bien ¿sabes? no todo el mundo tiene que ser el ferrero de aquí delante ¿sabes? entonces basar todos los jugadores en unos estándares científicos estás limitando a jugadores porque no entran en ese en ese en ese en ese en ese grupo no entran en ese grupo ¿sabes? entonces lo vuelvo a lo mismo la ciencia información sí al saco en mi caja de herramientas pero luego el entrenador a través de ese recorrer camino va a adquirir una experiencia y va a decir hostia la ciencia me dice que ese swing puedo tener problemas vale sí pero hostia es que el jugador tiene 17 años y yo no le puedo cambiar el swing ya eso es lo que hay ¿sabes? no puedo cambiarle más ¿sabes? ese swing pues tiene que ir adelante tal como es ¿no? eso para mí hoy en día estamos entrando excesivamente en la ciencia excesivamente creo excesivamente Gonzalo María Paz te quería hacer una pregunta adelante María Sergio ¿cómo estás? con respecto a este camino que hablabas que cuando dejaste de ser jugador ¿qué fue lo que más te costó de cara a ser un gran coach o un gran entrenador? lo primero que me costó en mi primer trabajo yo pasaba seis horas al día en la pista lo primero que me costó estar seis horas seguidas enseñando o sea no estaba acostumbrado o sea era horroroso era horroroso fue horroroso de verdad horroroso no estaba acostumbrado a que me venga un niño de diez años porque yo me fui a Alemania estuve trabajando en Alemania no sé si conocí el sistema alemán el sistema alemán en los clubs todos son clases particulares me venía un adulto un niño de trece años un niño de dieciséis yo no estaba acostumbrado a estar seis horas trabajando en una pista de tenis hacia otros estaba estaba acostumbrado a estar cinco horas entrenando para mí pero no para otros entonces eso fue lo primero que me costó el 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 estar seis horas lo segundo lo segundo que me costó luego lo descubrí con el tiempo es por qué fue horroroso ese trabajo primero fue por el no estar acostumbrado y el segundo no tener recursos psicológicos no tener recursos metodológicos para tener un niño de doce años que no estaba motivado y tener que motivarlo para jugar una hora no tenía recursos eso lo aprendí con el tiempo ahora ahora a mi edad yo veo ese primer trabajo y digo o sea que fácil es pero en su momento no en su momento no necesité yo creo que no estuve preparado a cabo de dos o tres años cuando ya lo que te decía de empezar a tener ya ciertos recursos metodológicos ciertos recursos psicológicos entender las dinámicas de la clase entender cómo los chicos se comportan cómo los chicos van progresando un poquito en el tiempo los miedos entender todo eso me costó dos o tres años ¿sabes? claro yo ya partía de jugador partía desde un punto diferente pero lo pasé mal mi primer trabajo lo pasé mal María lo pasé lo pasé muy mal lo pasé muy mal lo pasé muy mal muy mal muy mal y los sábados y los sábados los sábados me metía diez horas en pista y lo pasé mal lo pasé mal no tenía recursos simplemente eso no tenía recursos mi caja de herramientas simplemente estaban llenas con herramientas de jugador ya está me faltaban herramientas que fui adquiriendo con el tiempo ¿sabes? ¿sabes? Martín ¿querías hacer una pregunta a vos? Sí gracias Gonzalo buenas noches para vos Martín gracias gracias por esta charla excelente quería preguntarte disociando el Gonzalo Coach del Gonzalo Jugador ¿sabes? hoy día el Gonzalo Coach ¿qué ves en tu carrera de profesional ¿qué hiciste bien para llegar a meterte 160? ¿y qué te faltó o qué hiciste mal para no meterte top 20? buena pregunta yo sí yo muy fácil yo con la edad pues he comprendido por qué no he sido buen tenista yo gané el Ediger con 18 años y con prácticamente con 18 años estaba 300 en el mundo gané un circuito en Estados Unidos de 50.000 dólares llevaba muy buena carrera pero luego yo no sé por qué yo me desfocalicé del tenis me desfocalicé ¿vale? no me desfocalicé en un sentido que dejé de entrenar o dejé o me gustaba salir no piensa que yo me desfocalicé pero seguí jugando a tenis yo te ganaba yo he ganado en España 250 torneos de dinero se dice pronto yo ganaba 30-40 torneos cada año de dinero me desfocalicé y lo que me hizo desfocalizarme es no seguir el camino que necesito para ser profesional seguí jugando a tenis pero no el camino lo que me desfocalicé me hizo no creer en mí me hizo no tenerlo claro tener muchas dudas entonces con el tiempo yo he llegado a comprender que lo que yo sentía lo sintieron todos los tenistas o la mayoría lo que pasa que ellos que llegaron no les ellos siguieron con su objetivo esas sensaciones no no las agarraron y las hicieron suyas y les hicieron que las dudas poseyeran su vida o que la inseguridad poseyera su vida o que el creer que el entorno es demasiado agresivo poseyera su vida o el creer que la culpa es de aquel porque no me comprende poseyera su vida sino ellos tenían lo mismo que yo pero no dejaron su objetivo y siguieron trabajando por su objetivo y yo creo que es el problema de muchos jugadores que esas sensaciones que todos tienen algunos tienen la habilidad por lo que sea de seguir motivados y seguir y otros como en mi caso me poseyeron y me hicieron sentirme pequeño sentirme débil sentirme sin fuerza sentirme incomprendido sentirme con muchas dudas sentirme que no lo voy a conseguir todo ese cóctel hace que de 19 a 22 pierdas el tiempo pierdas el tiempo que lujo los que entrenan hoy con vos que vos le puedas transmitir hoy día toda esa vivencia ¿no? claro que te hizo quedarte para atrás claro no no en mi caso yo creo que podía haber subido más de ranking porque la verdad es que era un buen jugador aguantaba bien la competición me encantaba competir entrenar me encantaba no tenía ningún problema no hubiese sido un crack en absoluto pero algo más sí que podía haber hecho pero yo perdí tiempo de 19 a 22 perdí tiempo de formación y cuando me cogí en el tenis estuve de 22 a 26 ya fue cuando estuve 160 todo ese tramo ya vino una nueva generación de jugadores y ya no me cogió preparado había perdido tres años de formación muy 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 importantes en el tenis muy importantes claro Martín esto lo he averiguado hace tres meses o sea como quien dice ¿sabes? entonces pues tú vas ahí dándole a tu cabeza intentando conocerte intentando qué pasó lees y vas y al final llegas a las conclusiones hablas con otros jugadores y te das cuenta que todos sienten lo mismo todos todos pero algunos algunos van para adelante se focalizan y siguen en su objetivo y otros no ¿ya ves? muchísimas gracias bueno Gonza te agradezco ya se nos está acabando el tiempo fue una charla espectacular me encantó gracias te voy a pasar con el presidente de Apieta con Gustavo vale y de mi parte te agradezco por toda tu cordialidad por tu onda por tus ganas por transmitirnos todos estos conceptos tan claros y tan puntuales Gustavo bueno yo Sergio yo a todos yo hablo desde mi experiencia yo soy una persona autodidacta a mi me gusta mucho no tengo títulos tengo pocos títulos yo todo lo que he aprendido soy autodidacta me encanta aprender por mi mismo creo que es la yo soy soy muy forofo muy forofo de la frase de solo aprenderás lo que aprendas por ti mismo ¿sabes? soy muy forofo de esa frase ¿sabes? soy muy forofo de esa frase y bueno y esta es mi experiencia espero que os haya ayudado y ponerlo un poquito en la caja de herramientas y cuando necesitéis algo hostia aquel loco de España Gonzalo me dijo aquello hostia me sirve pum lo cojo ¿sabes? bueno Gonzalo la verdad que un placer escucharte yo quiero hacer un par de reflexiones de todo esto ¿no? porque por un lado lo que estamos armando lo que estamos logrando por otro lado que te sumes vos yo quiero poner en contexto que Gonzalo está terminando su disertación un sábado a las 10 de la noche de España ¿sí? entonces eso también hay que destacarlo y hay que valorarlo hay que agradecértelo como también quiero agradecer el trabajo de cada uno de los miembros de capacitación en este caso que es el área que por el coronavirus que tenemos acá en Argentina es el área que primero pudo salir a la cancha y mostrar su trabajo y mostrar su trabajo de una manera que no es normal en el tenis como bien lo dijiste varias veces en la charla ¿por qué no es normal? porque hay un equipo de capacitación con muchos pergaminos con mucha historia y la realidad es que cuando fuimos llamando a uno fuimos llamando a otro todos se pusieron al servicio pero no al servicio mío ni al servicio de nadie se pusieron al servicio del tenis y eso es lo más importante y es lo que hay que destacar entonces espero no ser injusto y no olvidarme de nadie pero así como Sergio condujo esta charla lo tenemos acá Chocoria también que te sonará el apellido por ahí está Fernando Taliaferro que es un formador de formadores como digo yo que también estuvo acá atento en la charla está Josefina desde Jujuy está El Mudo Caldera desde Santiago del Estero está Martín que reciente hizo una pregunta desde San Luis está Juan Pablo que que está acá también escuchando atentamente desde Zona Norte de Buenos Aires está Quien Te Habla también entonces me parece que es muy importante todo el trabajo que se va haciendo así que mi agradecimiento en este caso como cabeza de equipo pero siempre decimos que a Pieta somos todos así que simplemente me toca hacer el cierre y agradecerle Me dejas acabar con una cosa Gustavo me dejas acabar con una cosa pero por supuesto yo también no no hay entre no todo el mundo yo he tenido la gran fortuna de poder estar en una central de Roland Garros cocheando he tenido la gran fortuna de estar en una pista entrenando con Federer con Nadal con Agassi con Sampra yo he tenido esa gran fortuna pero ni mucho menos me considero un mejor entrenador que alguien que no ha sido entonces mi consejo es no os sintáis peores entrenadores porque habéis estado ahí porque no habéis estado ahí pero no os sintáis mejores entrenadores si habéis estado ahí somos uno más del eslabón todos al mismo nivel todos empujando por el tenis cada uno en su esquina mi esquina es esa la tuya es esa la tuya es esa la tuya es esa todos somos parte de un todo en el cual pues cada uno tiene sus circunstancias pero nadie es mejor que nadie ni yo soy mejor que nadie ni yo soy peor que nadie soy un eslabón más de esta cadena y eso quiero que cada uno lo ha de sentir en él mismo de una forma humilde no de una forma arrogante pero de una forma humilde diciendo yo no soy menos que nadie porque no he estado ahí o porque no tengo esto porque no tengo aquello pero tampoco soy más que aquel que trabaja para mí ¿no ves? somos todos juntos coincido totalmente y forma parte de esto que nosotros decimos siempre puertas para adentro y aprovecho que ahora somos 50 y lo digo también puertas para afuera del concepto de dar ¿no? o sea en el tenis durante mucho tiempo a la cuenta del Club Buenavista mi nombre es Juan ¿qué pasa Juan? ¿todo bien? no decía que es momento de dar ¿no? y durante mucho tiempo se escondió mucha información o se la guardó para cada uno y demás o sea nosotros estamos tratando de cambiar este paradigma poniendo nuestro granito de arena el que se guarda la información tiene miedo exactamente tiene que ver con una inseguridad pero bueno no importa no viene no viene al caso en este sentido y también te he escuchado hablar del tema de liderazgo ¿no? y yo me río porque uso una frase siempre que dice que el que se cree líder y no tiene seguidores en definitiva está dando un paseo ¿no? entonces ahora liderazgo o liderar es otra cosa pero bueno no quiero entretener demasiado a estos profes ni a vos que ya vamos por dos horitas de charla pero sí quiero compartir pantalla porque tenemos un nos tenemos que acostumbrar a esta era digital ¿no? entonces queremos no sé si están viendo ahí la pantalla están viendo ahí la pantalla entonces queremos agradecerte ¿sí? de esta manera muy sencilla por por disertar en este ciclo de charlas ¿sí? entonces nos parece importante después Sergio te lo va a hacer llegar ¿sí? por favor pero bueno me hubiese gustado dártelo en mano estamos a unos cuantos miles de kilómetros pero nos parece que es un buen gesto ¿sí? tenerlo de esa manera y por último los quiero convocar a todos porque el 8 de julio o sea ya en 4 días seguimos con nuestro ritmo de de charlas y vamos a tener invitado a Fernando Segal ¿sí? que nos va a a brindar un tema también muy importante para para lo que es nuestra profesión también se los voy a a compartir así lo vemos y ya se pueden ir después a través del grupo inscribiendo y demás las 5 claves para modernizar tu programa de tenis miércoles 8 de julio a las 19 horas así que eh nada seguimos palo y palo ¿eh? querían querían acción tenemos acción así que vamos con todo ¿querías asado? toma asado ahí está y vamos y vamos todos juntos que es lo importante así que Gonzalo agradecerte nuevamente al área de capacitación y seguimos seguimos trabajando y construyendo de todo esto juntos que es la mejor manera un abrazo a todos y adelante gracias Gonzalo hasta la próxima gracias Gonzalo gracias Gonzalo gracias Gonzalo